Pues bien amigos, aquí estamos en el hermoso Valle de Guadalupe, una de las joyas arquitectónicas de los Altos de Jalisco, pero sobre todo este pueblo fiestero, mitotero, argüendero, que no sea placa, que tiene saber cuántas fiestas, como te tenta. Una tradición charra, impecable, y bueno, tantas y tantas cosas que contar. Primero, sus fiestas que empiezan en enero, básicamente el primero de enero ya se está festejando aquí, y se sigue hasta el 12, genial. ¿Qué nos puedes contar, amiga? Cuéntanos, ándale. Mi amiga fantasma que viene aquí, que no quiere salir ni nada. Lo que pasa es que no se cambió de fondo, por eso no anda limpia. Exacto, ¿cómo tú? Como si tú fuera el fondo, ya no puede estar. Ay, aquí todavía se usa, pero la señora es muy temprana, a las 6 y media de la mañana que van a misa y llevan al fondo. Currísimas, vean nada más qué bonito. Y yo adrede para grabarla y no más se me pela. Excelente, la gente tan bonita. Sí. Pues bueno, vamos a caminar solitos en el templo. Este, vean, aquí está el curato, todo el mundo disfrutando, muy bonito. Yo voy por medio de calle, a ver si no me dan un pisotón, qué bonito pisotón. Y pues bueno, este pueblo tradicional, que no es de los más antiguos, pero sí tiene un saborcito antiguo. Este, precioso, con más de 300 años de existencia que estamos contentos de transmitir. Y que, este, la ventaja que tenemos, o desventaja el día de hoy, es que no tenemos señal. Pero lo pasó, entonces por eso estamos grabando. Hola, amiga, ánimo. Y bueno, pues aquí estamos contentos grabando estos portales tradicionales. Vean nada más qué bonito el adorno, lógicamente, de que esta patria todavía presente. Y pues bueno, con este arroyo que tenemos de plaza, con toda su armonía. Y hay tanto que hacer, sobre todo este pueblo es famoso, son sus famosos camarones. Deliciosos, se pueden disfrutar, lógicamente, a las orillas del mejor restaurante, al sur del valle. Lo pueden encontrar a dos kilómetros de aquí, pero pues bueno, dentro del pueblo también se deleita a todo mundo. Esta peculiar iglesia, está comprada a la Virgen de Guadalupe, lógico, por el nombre del pueblo. Allí de Guadalupe, y vean nada más qué pórtico, qué puerta, qué bonita. Y esta hermosura de detalles en madera, que nos da la bienvenida a este bello palacio. Vean, chequen nomás, precioso. Vamos a recorrerlo, caminarlo, siéntanse aquí. Y claro que les doy permiso de elevar una oración. ¡Vamos a recorrer! ¡Gracias! ¿Qué más quieren que esta belleza? Por acá también la Virgen del Carmen que es otra de las chiquiadas y homenajeadas en este hermoso pueblo en sus fiestas de noviembre y bueno, básicamente todo está ¡Está bella! Ni modo, ya salió para que se le quite que pague una de las que debe ¡Ay, qué te cuesta! Y pues bueno, invitadísimos todos a venir a vivir esas tradiciones tan bonitas de charrería cuéntanos qué fechas tenemos, qué se acerca, cuándo es plomero mero cada qué se realiza En las fiestas siempre hay torneos o campeonatos que se organizan de cuatro días, dos tareas por día, de dos a tres equipos por charreadas durante las fiestas de noviembre y de enero y a veces también en el festival de verano Si el clima lo permite, hay algún evento dentro de mí Cuando no es pura peda, ¿verdad? Ah, claro Dicen que estas fiestas son pura peda, ¿no? Pura diversión Qué bueno que hay ambiente, amiga Y claro, que algo que básico para terminar las cantinas Aquí está el farolito de las brujas, el farolito, ¿cuántas ustedes se cuentan? ¿Es cierto que llevan a los niños a las brujas a bautizar? ¡Casi, casi! Sí, esta es una de las primeras cantinas de nuestro municipio Es la más antigua Tiene muchísima historia Y cualquier persona o adulto mayor que te encuentres por la calle te va a contar muy buenas anécdotas dentro de esta cantina Vaya, te echan la plática bien a gusto Pues vengan, miren, ya esto es lo nuevo para los jovencitos El cafecito al aire libre La plaza, la serenata, el ambiente Y una gente siempre amable Siempre divertida, siempre relajada La gente de Valle de Guadalupe sí es de característica Donde se come, se toma Y te divierte en el gusto Y el amor existe, bendito serio ¡Ay, ay, ay! Nos vemos, chicos, para Región de los Altos, dice Enrique González Adiós